La termina perdiendo, cuidado con esta, arranca en tres cuartos de terreno, arranca para Valles, se interna en el área, el centro, el balón que viene, viene el centro y el arquero, Pipi Salinas, el árbitro que cobra, posición fuera de juego, no, no, no Tello, otra vez para Hon, el pase en profundidad, el que sale a cortinar Hon y nos troza, el manotazo de Agustín Gómez, Gómez que queda a mitad de camino, otro cabezazo más, ahí gana bien, el uno de camioneros la doble pared, otra vez Herrera, el centro, el cabezazo de Lozano, ahí viene el centro, la pelota que se cierra, el arquero con un puño viene el centro, otro cabezazo, va a marcar la segunda pelota al igual que Tolosa, ustedes lo ven va a venir el centro de Hon, viene el centro, el arquero con los puños, el toque de Tolosa, David el balón que se va a ir a la esquina, número 7, el toque hacia atrás, la pelota que viene sobre la derecha para Valles, Hon, y el remate de Hon que se va por arriba, esa que no llega a la pelota, no llega en tres cuartos ahí se mueren los ataques, el que la tiene es Herrera, viene el centro de Inostrosa, la pelota camioneros desde el arranque, Campo Tolosa, el disparo de Tolosa, Fernández y el árbitro que cobra, le va a pegar Campo, ahí está Campito el remate, la pelota que se va a Herrera era un sai, pero el árbitro no lo cobra la pelota que viene sobre la derecha, va a venir el centro viene el centro, Fernández el cabezazo del le va a entrar el 10, viene el centro la pelota cruzada, el cabezazo y en la línea, termina salvando el número 9, Cristian Luz pedía una mano, no se la va a cobrar Salinas le va a quedar a Vital, le pegue el G, es general peguele, peguele, peguele le pica, las manos del arquero va a venir el centro de Campo el disparo de Campo la pelota que se va ese es Cristian Estelé ahí infracción y le sacó la roca directamente a Estelé expulsado el central de camioneros la vemos está inostrosa le pega el 3 la pelota que se va por arriba vamos a ver el que va a ejecutar el toque va a venir el centro Lozano va a venir el córner ahí está el 9 Campo Benítez Salinas engancha el Pipi al remate del Pipi Salinas la pelota que se va centro más Fernández que quiere ganar Zaninovic jugador de camioneros por el corredor del número 7 levanta la cabeza Zaninovic le va a quedar a Axel pegale engancha Axel vamos a verlo cortinaron que lástima que Herrera el remate gracias 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 gracias